El día de ayer a las 9 de la mañana, el zoológico Miguel Álvarez del Toro inició los cursos de verano que como cada año desde 1980 realiza con el objetivo de inculcar a los niños el amor y respeto que merece la naturaleza. Federico Álvarez del Toro, director y coordinador estatal del SOMAT, informó que tales cursos tendrán una duración de tres semanas y un horario de 9 a 13 horas de lunes a sábado, mismos que finalizarán el 5 de agosto del presente año. Álvarez del Toro resaltó que hasta el momento hay 260 niños inscritos. Agregó que el costo por inscripción es de 400 pesos por cada pequeño, cuota que cubre la alimentación, la camiseta conmemorativa, los recorridos y las capacitaciones del curso. Unos cursos que no se parecen a ningún otro, los mejores yo creo que hay en el estado porque aquí los niños se sensibilizan, aprenden a respetar la vida, interactuar con ella para que sean los animales, los árboles, la ciudad, el agua y de una manera también espiritual que desarrollen algo devocional hacia el mundo natural, hacia los animales y hacia la vida porque esa sensibilidad es la manera que nos puede salvar del planeta que se está destruyendo. Cabe destacar que estas clases son para niños de 5 a 17 años, las cuales han formado a jóvenes que hoy se desarrollan en diferentes ámbitos de la actividad pública. Terán, Patria Nueva, Plan de Ayala, la Colonia Centro y los Panteones Públicos son los lugares en donde más ha proliferado la presencia del mosquito transmisor del dengue, zika y chingungunya, dio a conocer el secretario de Salud de Tuxtla Gutiérrez, Ranulfo Chávez Lemus. Detalló que trabaja de la mano con la Secretaría de Salud del Estado para barrer Tuxtla, por lo que buscan fumigar toda la ciudad focalizando las zonas donde ha proliferado el mosquito Aedes aegypti. Para la Comisión de Salud de Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de Salud Municipal, los reportes oficiales de los casos de zika distan mucho de la realidad, toda vez que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica registra que en Chiapas hay 133 casos confirmados, pero se sabe que tres de cada familia padece esta enfermedad, por lo que se requiere aumentar las estrategias para el combate. El modelo de atención a víctimas debe revisarse para que apoye de manera efectiva a los afectados por un delito y para que estos tengan fácil acceso a la reparación del daño y asistencia legal, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Esto durante la inauguración del Foro Internacional Equidad para las Víctimas en el debido proceso. Apuntó que se debe revisar el modelo que tenemos, dijo, que aunque es referente en el mundo, por ser uno de los primeros, tenemos que perfeccionarlo para asegurarnos que funcione adecuadamente. Reconoció que se ha puesto de manifiesto la inoperatividad de la Ley General de Víctimas en algunos casos, y no obstante que el modelo ha mostrado un avance, no es suficiente ni en el orden federal y menos aún en los órdenes estatales. Fue allá en el municipio de Reforma en donde el gobernador Manuel Velasco Cuello puso en marcha el plan de reactivación económica para el sector ganadero afectado por los bloqueos, entregando, dice, equipamiento e insumos a hombres y mujeres de la zona norte de la entidad para incrementar la producción pecuaria y lograr su recuperación a mayor velocidad. Desde las instalaciones de la Asociación Ganadera de aquel municipio, el manatario estatal, acompañado por el secretario del campo, José Antonio Aguilar Bodegas, benefició a los ganaderos con un remolque de 3 toneladas, 2 básculas de 1.500 kilos y 2 picadoras de zacate para la elaboración de alimentación de ganado de alto registro que se cría en aquel rumbo de Chiapas. Además, para impulsar la producción agrícola y diversificar los cultivos, Velasco Cuello otorgó 400 bombas aspersoras, 600 molinos de nixtamal y más de 5.000 argolitos de limón, persa, rambután y cacao que es bueno para el tipo de suelo de la región, señaló que en dichos apoyos a los que se destinó una inversión de 1.135.000 pesos, se entrega de manera directa y sin intermediación a las mujeres y hombres de esta zona norte de la entidad. El gobernador dijo que estos beneficios buscan reactivar no solo la producción ganadera y agrícola, sino también la economía de miles de familias de la región. Por su parte, el secretario del campo, José Antonio Aguilar Bodegas, detalló que se busca introducir la siembra de árboles frutales como el limón persa, rambután y cacao, debido a que por sus condiciones climáticas, la región norte es ideal para que estos cultivos se desarrollen a corto plazo y se obtengan buenas cosechas. Más información la podrá encontrar a detalle en nuestra página web www.cuartopoder.mx y también los detalles a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, arroba CuartopoderMx, nuestra cuenta oficial, lo invito a que nos siga. Y también lo invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube CuartopoderMx, es totalmente gratis, no le cuesta nada y estará pendiente de toda la información, entrevistas exclusivas y demás detalles que aquí le ofrecemos. Que tengan un excelente día. Ponte en línea con Cuartopoder, ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!